El agente del Ministerio Público en turno adscrito a esta Fiscalía tomó conocimiento del deceso en el Hospital General 450 de la Ciudad de Durango, de quien respondía al nombre de Rubén Corral Montenegro, de 51 años de edad, con un domicilio en lo que es en esta ciudad capital, presentando como causa de muerte traumatismo abdominal. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando conducía una bicicleta tipo montaña de la marca Mercurio color rojo, circulando sobre la avenida Coronel Enrique Carrola Antuna, antes Canelas, y al hacer el alto correspondiente en el semáforo que está en la calle Ricardo Flores Magón, de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, llega y queda a un costado un camión de volteo, marca International, modelo 1985, color blanco, conducido por Diego Ortega Meraz, de 22 años. Cuando el semáforo cambia a luz verde, ambos conductores comienzan a circular, pero al girar el camión hacia la izquierda, impacta a Rubén, quien de inmediato es trasladado a nuestro convivención, lugar donde pierde la vida minutos más tarde. Acaba de señalar que Diego quedó detenido y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por la responsabilidad que le resulte.